Y aunque quisiera gritarle a los vientos Que tengo el privilegio de ser su pecado Prefiero mantenerla como el secreto Mejor guardado Y aunque nadie se pueda imaginar Que este don Juan de usted se ha enamorado Y que esta noche aunque se crea imposible Usted duerme a mi lado Usted duerme a mi lado